Entonces, ahora están vendiendo esa narrativa de que nosotros somos los culpables por nuestro alegado bienestar de la desgracia haitiana que la han construido ellos mismos, que son ingobernables. ¿Cuándo ha habido alguna relativa estabilidad y gobernabilidad en Haití? Entonces, España Boba, en el 21 hay una proclamación en diciembre del letrado Núñez de Cáceres, donde él proclama el Estado Libre del Haití Español. Mucha gente entiende que con la proclamación de independencia aquí se acabó la pobreza y no fue así, o sea, se acabó el robo y no fue así, o sea, se acabó la opresión. Y el gobernador francés, el cuñado de Napoleón Bonaparte, exactamente, cruza a este lado y nos somete a nosotros desde el 1804 hasta el 1809, que es el periodo de nuestra historia, que se conoce como la Era de Francia en Santo Domingo. Santana representó un estado de cosas, la constituyente del 6 de enero de 1844, designó a Santana por dos periodos consecutivos, 44, 48, 48, 52, sin consultar al supuesto soberano en la noción de la democracia, que es el pueblo, y le dio poderes especiales en el artículo 210. Pero ese Santana, con todo lo Santana que era y todo el material colgante que tenía, tuvo que renunciar dos veces a la presidencia, aunque regresaba y tumbaba al que lo había relevado. En el último mes, y de forma para mí sospechosa, se ha comenzado a debatir históricamente el tema de la ocupación de Haití en República Dominicana de cara al año 1822. Proceso o ejercicio intelectual que me parece asquerosamente peligroso, porque en el peor de los casos, suponiendo que sea un mito burdo aquello de la ocupación militar, quienes abordan este tema deberían tomar en cuenta que en caso de que sea un mito y que no se corresponda con la realidad, es peligroso porque puede desmantelar aquello que contribuyó a construir. ¿De qué hablo? De la dominicanidad. Así de simple. Tengo acá a dos personalidades, el historiador Florentino Paredes y al general retirado, Damián Arias, a quien ustedes conocen de sus exposiciones históricas, que abordan temas como la dictadura de Trujillo, pero también con una, digamos, visión un poco fatalista, el tema de las relaciones dominico-haitianas. Y yo comienzo preguntando, ¿qué rayos fue lo que pasó en el año 1822 y cómo de cara al presente deberíamos, según estos dos conocedores de nuestra historia, interpretar esto sin que comprometa la existencia de la dominicanidad? Diría que podemos comenzar en orden de edades, general. Entonces yo soy el mayor. Gracias, Neudi, por esta oportunidad tan especial, primera vez que estoy en este programa. Un placer, veo que todas las cosas están bien organizadas, bien dispuestas, y que espero que estemos a la altura para que así haya una segunda y, por qué no, quizá una tercera intervención a la cual estaríamos desde ya dispuestos. General, ya usted conoce mi preocupación. Honestamente, no me parece saludable que comencemos ahora a cuestionarnos si en verdad lo que se dio en 1822 fue una ocupación o no, militar, en fin. Pero acá la libertad de idea fluye, así que... Perfecto. Lo más enriquecedor es que yo le pregunté al maestro Florentino si él reconocía que existió la ocupación. Me dijo que sí. La postura nuestra, reiterada en mi libro Historiofagia, que está a la venta en Amazon, yo tuve que comprarlo porque no lo tengo, es que en dos capítulos, exacto, en dos capítulos hay muestro y demuestro que no hubo tal ocupación. O sea, usted ha banderado de que no existió la ocupación militar haitiana, general, eso es peligroso. Claro que no, yo no lo veo como peligroso, porque toda historia debe estar, y más acercándonos al primer cuarto del siglo XXI, debe estar supuesta a una revisión. Le corresponde eso a los académicos, le corresponde a los investigadores y a los apasionados de estos temas. Entonces, antes de cámara yo decía dos posturas que sostienen mi tesis. Una es de que en 1822, el 9 de febrero, no estábamos, no éramos todavía República Dominicana, como he visto algunas entregas de algunos canales que se refieren a República Dominicana. Éramos todavía con los efectos del proceso de 1809 a 1821, la España Boba, donde la corona española ya ha perdido, fíjese que en 1492 patrocina la invasión militar que nos han vendido como descubrimiento. Pero también España coloca un papa español en el trono de San Pedro, lo que indica que había peso geopolítico. Pero ya casi 300 años después, estamos en 1821, pues ya se había debilitado la cosa y España no tenía quizás la capacidad más que para enviar cada dos o tres meses la paga de los funcionarios que tenía en esta colonia de ultramar, como se llamaba el famoso situado. Entonces, España Boba, en el 21, hay una proclamación en diciembre del letrado Núñez de Cáceres, donde él proclama el Estado Libre del Haití Español. O sea, Núñez de Cáceres habla del Haití Español. Exacto. Pero habría que aclarar, general, que cuando Núñez de Cáceres habla del Haití Español, no lo hace con una connotación de compromiso histórico afro, ¿no debería entender? Sino hispano. Es bueno aclarar eso. Dice español. Sí, pero Haití Español puede prestarse a que de aquel lado diga, míralo ahí, un criollo ya lo designó como tal. Estoy a la defensiva, general, porque sé con quién estoy lidiando. Yo pienso un detalle, perdón. No sé si el profesor está ahí de estar de acuerdo conmigo. Pero, ¿qué eran esos ciudadanos, esos habitantes, habitantes, porque ciudadanos de una sección ya jurídica, de una condición, ¿qué eran esos ciudadanos, esos habitantes de esta parte de la isla de Santo Domingo o la Española? Ahí había criollos, ¿verdad? La mayoría racialmente mulatos, ¿verdad? O mestizos. Ahí tendríamos que referirnos a la obra de Franklin J. Franco. Dice, los negros, los mulatos y la Nación Dominicana publicada hace 50 años. Pero también eran ciudadanos españoles. Núñez de Cáceres era ciudadano español. Duarte era ciudadano español todavía. Entonces, yo tengo una tesis más peligrosa de la edad de que no la voy a decir para que no se arme un lío aquí, con respecto a la elección. Entonces, la proclamación que hace es del Haití español. Eso fracasa por condiciones externas e internas. Las internas son las más fáciles. La división. Los que eran pro Estados Unidos, los que eran separatistas, los que querían un nuevo Estado, los que eran pro Haití, los afrancesados y toda esa cosa. Y el elemento de un agradecimiento de parte de Simón Bolívar porque la Nación Haitiana, que había sido proclamada 40 años antes que la Dominicana, le había entregado armamento y municiones que habían quedado aquí, que lo había traído Leclerc, el cuñado de Napoleón, que fue derrotado más por la malaria que por los mismos haitianos. Entonces, le negó el apoyo a la idea separatista encabezada por Núñez de Cáceres, es decir, 17 años antes de la fundación de la Trinitaria y bastante tiempo antes de la proclamación de 1844, 16 de enero, redactada por, nada menos que por Tomás Bobadilla y Briones, porque yo tengo la tesis problemática, cuestionable, de que el proceso de separación dominicano no fue liderado por los liberales, sino por los conservadores. Y ahí encabeza, por supuesto, Bobadilla, que es la proclamación, que es el acta de independencia verdadera, porque un trabucazo y un huidero donde no hubo heridos ni hubo daño a propiedad no debe ser tomado como día de la independencia, sino donde hay un documento que tiene un peso jurídico. Entonces, yo creo que no solo por ese efecto, sino por lo que narra W. Eslao Vega en documentos básicos para la historia dominicana, donde dice entrega o sesión, sesión de Santo Domingo a Haití, y habla de la recepción que hubo, cómo recibieron a Boyer y todas esas cosas. Entonces, otro punto, una tercera pata para ya cerrar. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. es que entre 1822 y 1844, que comienza la campaña de independencia, 12 años de guerra, 44 al 56, no hay un solo enfrentamiento entre los haitianos supuestamente ocupantes y los dominicanos de este lado. Bueno, Florentino Paredes, antes de pasarte a ti, yo quiero que el general haga conciencia. El turno es de él. No, lo sé. Eso que usted acaba de decir, esos datos que usted acaba de señalar, en donde, según su versión, se desmonta la narrativa de la ocupación militar, serán datos utilizados de aquel lado para luego decir que no existe República Dominicana como nación legítima. No existía en ese sentido. Pero, general, lo que... O sea... Momento histórico, 1820. Sí, sí, mi preocupación con esto, general, es que ustedes están tratando o están haciendo un ejercicio objetivo de la historia, pero de aquel lado no se está haciendo así. De aquel lado, porque conozco la narrativa... Señores, miren, cuando se dio el tema del magnicidio, yo dije aquí, tres semanas después, fue fulano y fue fulano. Juvenel Moïse. Sí, sí, yo lo recuerdo. Sí, lo dije, fue fulano. ¿Por qué? Porque ya yo tenía información de aquel lado de que se entendía que era fulano y fulano, pero nadie se atrevía a decir... Y la ruta de quién se beneficia del crimen. También. Tiempo después, dos años después, ¿qué sale oficialmente? Una citación a la viuda y a Claude Yosef como sospechosos elementales de la trama. Entonces, ¿qué digo con esto? Que de aquel lado, este tipo de declaraciones, me consta, porque le doy seguimiento, son utilizadas para construir una narrativa que pretende desmontar la legitimidad de República Dominicana como nación. Esa es mi preocupación. Florentino. Sí, con relación a la pregunta de la ocupación, hay que resaltar de que sí hubo una ocupación, pero no de la forma en que históricamente nosotros los dominicanos la hemos planteado. Para entenderla, para entenderla, nosotros debemos obviamente comprender los acontecimientos históricos que se dieron previo a esa ocupación del 9 de febrero de 1822. Nosotros debemos recordar que el proceso de revolución haitiana que degeneró en su independencia en enero de 1804 trajo como resultado una ocupación por parte de Jean-Louis Ferran de esta parte de la isla. Lois Ferran fue un gobernador francés que al no poder someter a los haitianos en su proceso de revolución decidió ocupar esta parte de la isla por algo que yo siempre he establecido que también aquí no se ha dejado bien claro y fue que el tratado con el tratado de Basilea España le cedió la totalidad de la isla a Francia. ¿En qué años ese tratado? Ese tratado creo que fue en el 1792. 1792. Y de esa forma es que cuando se da el proceso de revolución haitiana François Dominique Toussaint o Toussaint Louverture como nosotros le llamamos cuando logra tener éxito en la parte en la parte oeste de la isla es decir Haití pasa a nuestro territorio y lo ocupa dando cumplimiento a ese tratado de Basilea. Ahora bien cuando se da la independencia haitiana los haitianos se enfocan en su territorio y el gobernador francés el cuñado de Napoleón Bonaparte Exactamente cruza a este lado y nos somete a nosotros desde el 1804 hasta el 1809 que es el periodo de nuestra historia que se conoce como la era de Francia en Santo Domínio. Vienen entonces los dominicanos y se unifican en torno a los primos siriaco y Juan Sánchez Ramírez y logramos con la famosa batalla de Pablo Incado separar o sacar del territorio dominicano a los franceses 1805 1809 y es ahí entonces cuando se inicia el periodo que conocemos como la España Boba en la República Dominicana o en esta parte de la isla que va desde el 1809 hasta el 1821 con la gobernación de José Núñez de Cáceres en ese proceso nosotros tuvimos varios es interesante eso o sea hablas de 1809 a 1821 del 1809 nosotros tuvimos varios gobernadores por así decirlo que correspondían a la mentalidad española pero eran criollos sí como fue siriaco Juan Sánchez Ramírez Manuel de Caballero Carlos Urrutia y Sebastián Kinderland todos fracasaron en términos económicos porque los dominicanos comenzaron a emigrar a Puerto Rico y Cuba yo le compartía al general de que cuando se produjo la ocupación haitiana aquí apenas habían unos 110 mil personas unas 110 mil personas exactamente y cuando tú divides esa cantidad poblacional entre más de 48 mil kilómetros cuadrados estamos hablando de que esta parte de la isla que hoy se conoce como República Dominicana estaba prácticamente despoblada la mayoría eran intramuros exactamente como resultado los pocos dominicanos que aquí quedaban le pidieron al gobierno ya haitiano que ya lo había logrado unificar Jean-Pierre Boyer porque hay que resaltar que Haití quedó dividido en dos en el gobierno del norte y el gobierno del sur un imperio Henry Christophe Henry Christophe y Jean-Jacques de Salines de Salines exactamente y como resultado ya en el 18 es que Boyer logra unificar Haití y decide entonces en el 22 ocuparnos obviamente por la invitación que le habían hecho algunas autoridades dominicanas o por así decir los criollas para que intentaran activar la poca producción económica que aquí había aquí lo que venía era un barco cada tres meses de España que ya el general citó que le llamaban el situado que traía los salarios de los pocos funcionarios españoles que aquí habían entonces esa invitación que se le hace es para que activen la economía y como resultado vamos a ver que José Núñez de Cáceres recibe a Boyer aquí el día 9 le entrega la llave de la ciudad el día 9 de febrero en una sesión surlingua exactamente se van a la catedral primada de América y ahí tienen un tedeo en donde aquí se celebró y se habló de las bondades que iba a tener ese proceso de ocupación yo quiero resaltar algo con esto no se está atacando el sentimiento nacionalista uno tiene que ser realista al momento de analizar y de dar a conocer la historia yo no puedo decir hubo ocupación y nos maltrataron y nos acabaron porque ya eso corresponde a otro proceso de la historia donde si se dio pero en ese momento yo no puedo decir que eso eso se eso se fue así porque en ese momento ese no fue el espíritu el espíritu vino ya después entonces en ese sentido hubo una ocupación pero esa ocupación se dio de manera pacífica ahora bien se habla de que bueno con esto se pierde la dominicanidad o se o se da pie a la teoría de que se ha querido construir en la parte en la parte oeste de la isla de que este territorio le pertenece a ellos no nosotros nos independizamos y un proceso de independencia trae como resultado un reconocimiento por parte de los países del mundo de la existencia de ese estado y es bueno que la gente sepa que la república dominicana proclamó su independencia el 27 de febrero de 1844 pero es el 11 de mayo de 1855 que todos los estados del mundo reconocieron la existencia de la república dominicana pero un momento que significa eso que nosotros como dominicanos tenemos que entonces reconocer la fecha efectiva de nuestra independencia a partir del momento en el cual el resto de las naciones reconocen la misma te pregunto yo a ti a partir del momento en que nos empoderamos pero ese momento es validado varios años después porque si las potencias mundiales no nos reconocen como estado nosotros no caemos en la categoría de estado fíjense lo que ha pasado creo que en Cataluña y España que han proclamado en múltiples ocasiones su independencia y las potencias del mundo no se la han reconocido por eso no se ha dado ese proceso de división de España de algunos estados que han proclamado su independencia entonces es bueno resaltar eso que una cosa es cuando un país proclama su independencia y otra cosa es cuando ya la demás potencia del mundo reconocen ese país como tal Haití proclamó su independencia el primero de enero de 1804 pero es en el 35 que Francia reconoce la independencia de Haití previo a un pago previo a un pago previo a un pago multimillonario después que Francia no reconoce es que Estados Unidos no reconoce exactamente de manera que debemos tomar en cuenta esos dos momentos que muchas veces la gente entiende que bueno proclamamos la independencia y ya somos un país no hay un proceso de legitimar eso y ese proceso hay que resaltarlo verdad de manera positiva a su historia que fue logrado por Buenaventura Báez y antes de ese proceso antes del reconocimiento de la independencia entonces vino la famosa matrícula de Segovia porque había que ver si los dominicanos que estaban acá estaban de acuerdo con que se proclamara la independencia eso fue un plebiscito exactamente una especie de plebiscito pero se sometió al voto popular para ver quienes estaban de acuerdo con que eso fuese reconocido como tal ahora como esto no es un tema digamos un debate ojalá no fuese el asunto el tema yo voy al tema pragmático y si se quiere hasta de intereses geopolíticos porque creo que aquí todos estamos de acuerdo en que el ser humano seguía por mitos el ser humano seguía por narrativas que para mí son más importantes incluso que el lenguaje mismo el lenguaje es una parte del engranaje que compone aquello que nos da significado que es el mito y quizás el mito más importante en la cultura occidental es la biblia en el momento por ejemplo que le damos la espalda a la biblia estamos cuestionando los cimientos mismos de la cultura occidental entonces a lo que voy ustedes no creen que todo esto que ustedes han planteado ahora cada uno con estos datos que voy a decirlo pulveriza el mito de la ocupación militar de 1822 en contraposición a un intento de país llamado Haití en donde al menos a nivel intelectual se tiene un discurso monolítico que no resiste la crítica que no resiste la revisión y en donde se vende a lo que hoy es república dominicana como un estado ilegítimo que surge de la expropiación y que surge según ellos del desconocimiento de ciertas fechas históricas yo digo ciertas entre comillas porque los he escuchado llegar a decir el tema que el de de los aborígenes y uno se dice venga pero cual bendita conexión entre los indígenas y otainos y los africanos si cuando los africanos llegaron aquí quedaban que se yo a duras penas mil indígenas entonces yo digo en términos pragmáticos teniendo una actitud beligerante de aquel lado ustedes no creen como que es un poco peligroso en la actualidad el escenario actual si porque los que están haciendo un ejercicio intelectual somos nosotros pero de aquel lado están cerrados a banda el buen dominicano de que somos un estado ilegítimo que les expropió y les robó lo que pasa que escúseme en general y que voy a tomar la palabra lo que pasa que con el estado fallido que ha significado Haití porque hay que resaltar que ese problema que actualmente tienen los haitianos no lo ha causado más nadie que ellos ellos han sido su liderazgo quienes de manera irresponsable yo lo he escrito en múltiples ocasiones se han robado cada peso de cada presupuesto de ese país y como resultado tenemos ese Haití que genera en cierto sentido cierta compasión y en la clase política de ellos genera la condición económica de los dominicanos una justificación para ellos venderle al pueblo que están mal porque nosotros estamos bien pero yo creo que si los haitianos hubiesen estado gobernando esta parte de la isla la condición que tienen ellos fuera generalizada porque no es un tema no es un tema de de nosotros que nos independizamos es un tema de ellos lo que yo siempre he defendido el problema haitiano tiene solución cuando ellos se sienten y decidan tomarlo como punto de partida para solucionarlo pero por más intervenciones que hayan por más ayudas que se le dé si no hay la voluntad interna para solucionar su problema pues lamentablemente ellos no lo van a solucionar entonces esta narrativa que le han vendido de que ellos estaban bien y ahora están mal de que ellos eran ricos y ahora son pobres lo han querido justificar con la prosperidad que hemos tenido nosotros como dominicanos porque nos hemos sabido organizar políticamente socialmente mucho mejor que ellos yo entiendo que eso es una narrativa que en este momento o en cualquier otro momento no tiene la más mínima validez en términos de poder de poder ellos justificar una ocupación de este terreno primeramente porque no les pertenecemos primero seguramente porque nos independizamos hace ya más de 180 años y por consiguiente usted no puede vivir añorando el pasado sino asumiendo la realidad del presente general podríamos agregar me gustó mucho tu tesis que es muy cierta ciertísima en el hecho de que al parecer los haitianos culpan su malestar a nosotros que estamos relativamente bien si se compara a la república dominicana pues hay hay un vacío insondable hay una diferencia tremenda entonces esa narrativa hasta los mismos autores por ejemplo estoy leyendo un libro que conseguí barato que es de un jesuita inglés se llama David Nichols que dice de Desalán a a el 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 del médico ok papadoc a duvalier de Desalines a duvalier eso lo conseguí en el archivo general de la nación alguien le explica porque hay que buscar fuentes no es dominicano hay que buscar fuentes que sean extranjeras si se quiere y también están las versiones de los historiadores haitianos que por supuesto van a dar su versión desde su lado hay que decir aquí por ejemplo que cuando se proclama la independencia 1 de enero 1804 pues surgió inmediatamente como bien tú señalaba a Henry Christophe es decir una república en el norte y un imperio en el sur en 22 mil y pico quizá 24 mil kilómetros cuadrados que tiene Haití entonces hay un problema ancestral en el haitiano y es que no se ponen de acuerdo está demostrado Aneudi que la democracia como modelo de gobierno como sistema político parece que es que es infuncional en Haití ¿por qué? por las características ancestrales por el enfoque del haitiano por el comportamiento del haitiano uno dice eso y dicen que uno es anti haitiano no nosotros estamos haciendo una vivicepción cortando por lo sano de cómo piensan porque los pueblos mismos son los que construyen su historia entonces todo como bien usted señalaba lleva una narrativa entonces ahora están vendiendo esa narrativa de que nosotros somos los culpables por nuestro alegado bienestar de la desgracia haitiana que la han construido ellos mismos que son ingobernables ¿cuándo ha habido alguna relativa estabilidad y gobernabilidad en Haití en los regímenes macanas en los regímenes que siembran muerte y destrucción como el caso del doctor Di Valier bueno Florentino no es la realidad yo creo que esa narrativa ha sido la que les ha marcado a ellos y han educado muchas de sus generaciones en base a esa historia y construir obviamente como le decía una justificación de lo mal que ellos han sido con ellos mismos yo siempre recientemente escribí son su propio enemigo exactamente yo escribí un artículo referente a ese tema y yo decía que quienes violan en Haití no son extranjeros quienes secuestran en Haití no son extranjeros quienes están dirigiendo esas bandas que han sembrado el terror el caos y el miedo en estos momentos en Haití no son extranjeros quienes son ellos son ellos mismos y contra quien están ellos desatando todo ese cataclismo contra sí mismos contra su población indefensa y eso eso es un comportamiento que merece ser analizado y estudiado porque creo que hay pocas hay pocas naciones en el mundo que se infrinjan tanto daño a su población como los haitianos creo que algunas ni siquiera en África sí creo que en el Congo hay algunas hay algunos movimientos que tienen ese comportamiento pero es algo sumamente extraño porque puede ser que en un en un país donde haya un fracaso de la economía surja un movimiento insurreccionario pero va a luchar contra los que gobiernan no atacando su pueblo no atacando su población entonces en el caso de los haitianos era todo lo contrario tú te encuentras una banda masacrando el pueblo y ellos dicen que lo están haciendo en favor del pueblo yo digo pero como es que se defienden como es que se lucha a favor del pueblo y llegaron al extremo llegaron al extremo yo vi hace unos días que firmaron un pacto entre ellos después que se cansaron de acabar con medio pueblo se unieron firmaron un pacto entre ellos para entonces defender al supuesto pueblo que ellos dicen defender de los kenianos que llegaron entonces a poner orden una realidad un poquito extraña pero referente al tema de esa narrativa concluyo esta parte diciendo que eso ha sido simple y llanamente una justificación que su clase política ha utilizado para justificar la forma despiadada en que han manejado ese pueblo ok ¿cuál es la parte entonces histórica según plantean ustedes que efectivamente legitima a República Dominicana y que lo que la independiza de cualquier intento incluso a nivel histórico de justificar una supremacía y legitimidad de Haití sobre esta parte de la isla general yo entiendo un detalle importante y es los historiadores y los analistas de la historia como el caso nuestro no debemos hablar de fechas exactas se puede hablar de fechas exactas hay un libro invaluable yo no me he leído el tomo 1 que se llama temas históricos 1 y 2 de Bosch del año 90 por ahí o antes donde él explica lo que es un personaje histórico un hecho histórico un sitio histórico un monumento histórico un documento histórico y como todo eso integra un proceso histórico la separación o independencia dominicana es un proceso por tal razón aunque quieran decir que el 27 de febrero es el día patrio el día de la independencia no porque porque no había una proclama todavía escrita formal como digo existía 16 de enero de 1844 redactada por Tomás Bobadilla y Briones entonces llegan esos procesos de separación y hay que resaltar antes que se me quede en el tintero el hecho de que nuestro país se separa se independiza excepcionalmente a Neudi no de una potencia europea de ultramar sino de otra colonia de otra ex colonia que se independizó de una potencia extranjera entonces yo tengo una tesis preocupante alguien puede estar de acuerdo alguien no y me surgió una entrevista que tuve en otro canal hace ya cuatro en 18 y es como la el acta de independencia o separación del 16 de enero al 79 no dice nada hace mutis con respecto a las potencias europeas entiéndase España solo se refiere a Haití entonces lo que hizo Santana al reconectarnos tenía 16 años fue en 1861 al 44 por ahí entonces lo que hace es reconectarnos con la corona española que todavía parece que en 1861 había dado por cerrado el proceso colonial aquí en la isla de Santo Domingo eso puede ser preocupante pero uno tiene que ser lamentablemente o afortunadamente lógico en cuanto a los planteamientos de la historia usted ve que empujan tanto a Santana que eso sería motivo de otra entrevista que empujan y lo apostatan tanto a Santana Santana representó un estado de cosas la constituyente del 6 de enero de 1844 designó a Santana por dos periodos consecutivos 44 48 48 52 sin consultar al supuesto soberano en la noción de la democracia que es el pueblo y le dio poderes especiales en el artículo 210 pero ese Santana con todo lo Santana que era y todo el material colgante que tenía tuvo que renunciar dos veces a la presidencia aunque regresaba y tumbaba al que lo había relevado eso es una realidad entonces ese tema ese enfoque que le estamos dando podría que se yo tener reacciones pero hay que analizarlo y hay que leer y un puntito Juan Isidro Jiménez Urullón escribió un libro que todos americanos deberían leer que se llama El enigma de los tres padres de la patria eso fue en el 67 por ahí de unos debates que se dieron con un nieto de Sánchez y todo eso y ahí él habla de cuando Lili designó eso a los tres padres aparte y dijo si me mueven el altar si me remenean el altar se me caen los santos que estoy poniendo ahí entonces ustedes saben que en la matrícula de Seguvia Francisco Rosario Sánchez expuso su apoyo a esa medida y nada menos que el otro padre de la patria el general Ramón Matías Mella fue embajador y ministro pleno y potenciario ante la corona española para negociar la anexión hoy esos dos son padres de la patria designados en 1897 por ahí por Lilis eso para que veamos que la historia no es blanco y negra malos y buenos es lo que Marx dice la historia debe ser contada sin odios pero también sin amor y que dice Santana en una cita en ese libro que se consigue se puede descargar en físico da brega conseguirlo dice el deporta a Sánchez que después tomó un encono con esa familia mató a María Trinidad Sánchez fusilo al mismo 4 de julio a Francisco Rosario Sánchez a un sobrino también y a los hermanos Puello a Gavino y a su hermano dice de Sánchez ese cobarde que nunca ha desenvainado su espada para defender la república cuando lo deportan estoy hablando 1800 cuando lo matan en 61 tengo entendido si después de la 4 de julio 4 de julio usted sabe lo que pasa que le envía una carta le dice Sánchez oh generalísimo de los ejércitos de la república ocupo su atención luego es reiterar mi agradecimiento mi aspecto para solicitarle tenga bien asignar disponer una asignación de 20 pesos fuertes para el mantenimiento mío y de mi familia en el exilio en el cual usted me acaba de enviar Santana le aprobó 16 de los 20 que solicitó o sea que hay detalles que hay que buscarlos con lupa en esos libros la que no han contado es una historieta dulzona y los estudiantes tienen que contestar lo que dicen esos libros para cerrar Florentino Paredes te repito la pregunta en qué punto podemos comenzar los dominicanos a considerar que efectivamente somos un país constituido en términos legítimos y que al vecino Haití no le asiste derecho histórico alguno a reclamar esta parte de la isla de vuelta ya a partir de 1835 comenzaron las diferencias entre los dominicanos y los haitianos por el tema que ahorita tocábamos que fue el reconocimiento de Francia de la independencia haitiana a cambio algunos historiadores hablan de 150 millones de francos y el gobierno haitiano para intentar pagar esa esa indemnización comenzó a cobrar impuestos en esta parte de la isla porque ellos obviamente tenían dos opciones o enfrentar el ejército francés o buscar ese dinero y ahí los dominicanos comenzaron entonces a establecer las diferencias con los haitianos acotar o destacar o destacar que culturalmente somos diferentes no hay una posibilidad de que haya una una unificación más que esta que se da generalmente que es una persona que migra y va asumiendo los elementos culturales del país la transculturación exactamente eso eso se da y aquí tenemos como yo siempre he dicho innumerabilidad de personalidades que son de origen haitiano muchos de los cuales son grandes defensores de la independencia dominicana entonces ya a partir del 35 comienzan a darse esas diferencias y ya en el 38 como siempre he explicado viene la fundación de la trinitaria y todos los movimientos que buscaron en ese momento la separación o independencia yo he visto o he escuchado muchos historiadores hablar de que si hubo separación o si hubo independencia son conceptos son exactamente son sinónimos y separación es división independencia es división y el concepto de independencia es simple y llanamente cambio de administración o sea mucha gente entiende que con la proclamación de independencia aquí se acabó la pobreza y no fue así o se acabó el robo y no fue así o se acabó la opresión sino que se dio un cambio de administración entonces ya proclamada la independencia 27 de febrero viene entonces el fortalecimiento de nosotros con nuestro ejército las batallas que se dieron más de 10 desde desde el 19 de marzo hasta el 1855 que fue la última y ahí pues nosotros fuimos obviamente creando las bases de que ya éramos un país y entonces se dan los acuerdos económicos el primer acuerdo económico por así decirlo tratado entre dos naciones se dio en el 1876 entre los dominicanos y los haitianos con el presidente Ignacio María González que habían proyectos interesantísimos para ambos países perdón y que fueron y que fueron invocados ahora por Claude Josette el ex canciller haitiano por el tema del río Dajabón del río exactamente el río Masacre entonces ya con el reconocimiento de ellos como Estado de que ya nosotros somos un Estado y los convenios que se han ido firmando es más que suficiente para nosotros dejar establecido que no hay forma posible de una unificación o de que esto le pertenezca a ellos hay que resaltar que eso solamente puede puede tener pie en la mente de una persona que políticamente o históricamente haya que definirlo como un analfabeto bueno ya lo escucharon en esta exposición histórica en donde ambos exponentes pues tienen se puede decir hasta cierto punto una una avenencia porque no somos irracionales aplicamos métodos cientistas racionales y tenemos y llegamos a un punto de entendimiento sin duda el general Demian Arias y el historiador Florentino Paredes con su visión sobre la ocupación o la presencia haitiana en el año 1822 gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la visita ¡Gracias!